Alfonso González con el servicio, el remate, ¡gol! Viene un ligero rozón, pero Guzmán va entrando y encuentra la pelota justo en el área pequeña. Hace una buena acción porque Molina lo descuina, resolviendo la defensa, otra vez rayados, desde ahí el tiro y un desvío, ¡gol! ¡Gol! Fortuna se desvía, pero había que estar ahí, había que prevalecer, había que insistir, bien por el Monterrey que entiende que es más que rival, marca la diferencia, 2-0, 60 minutos. Jordi, Jordi, Aguirre, cuidado con esta, servicio, de Pechito el tiro, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Sí, fue un esmóvil de la semana polémica y la mande al fondo de la red, así las cosas para este Rayados que para mí está jugando los mejores segundos tiempos en el torneo, es verdad. A reiterar, y aquí viene Rayados, ahora sí tuvo una mejor salida Gallardo, en el mano a mano con Kevin, compañeros en la selección, Gallardo le va a pegar, ¡gol! ¡Gol! Hacia adentro, y otra vez Ponchito con la cuota de talento, se empató esto. ¡Qué bueno! Y la banda que mejores resultados le había dado a Rayados. Medio campo de contención, jugadorazo en esa zona, y acaba llenando el disparo, ¡gol! 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 Noche de golazos y de futbolistas que no habían arrancado de titulares, Toño. Cierto, tanto Cortizo como Marino Inestrosa, acá mucho tiene que ver el aporte de... No hay mucha continuidad por ahora, vamos a ver a Romo el disparo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa para Hermosa! Gol que beneficia con cinco quimioterapias, anillos de escasos recursos para continuar su tratamiento, gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, Karo Weigen. ¡Qué golazo! Pero antes del gol, tengo que decir que la jugada que hace Celso en la recuperación, en el taquito que da para que prolongue esta jugada, es excepcional. Le pega muy bien, sabe que Nahuel está bien colocado, tenía que pasar así porque el equipo estaba cerrado, porque el equipo... El superlíder tiene que ver con el presil en mitad de cancha, y ahí el desdoble, ¿no? En dos fases rápidas. Totalmente, aquí por lo tanto, Berterame tocando por la derecha, vamos a ver si se anima a empregar el servicio, ¡remate! ¡gol! ¡gol! Y el centro en diagonal, donde el uruguayo se sacude la malaria de no convertir, pero qué manera de aparecer por sorpresa. Sergio Almaguerri, el bus, y aquí hay un manotazo, le va a quitar la pelota, ¡viene el segundo gol! ¡Gol! 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 Qué fuerte es, y qué bien se limpia la zona, es rápido en el terreno corto cuando sale Toño. Que andan muy bien, como este Romo que entrega por la derecha para Estefan Medina. Ahora Germán Berterame, Berte, se la regresa al colombiano, aquí viene Estefan Medina, ¡el remate! ¡Golazo! Qué profundidad, qué capacidad para que el lateral llegue prácticamente a línea de fondo, y no tiene un centro por tirarlo. Levanta la cara Estefan Medina. A un equipo que está totalmente amarrado, ya se conocen de memoria, ¿no? Los titulares. Totalmente de acuerdo, hay que sumar. Vergara, Dubán, toca y se apoya, el servicio, ¡remate! ¡Gol! Izquierda es el que la inicia, cruza la pelota para Dubán Vergara. Dubán Vergara intenta el amague, pero prefiere apoyarse. Esta puede ser del Monterrey, atención con Berterame, le puede pegar a puerta a Berterame, Romo, Romo, Malagón, Maxi, ¡gol! ¡Gol! Terá pasa niños de escasos recursos para continuar su tratamiento, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, el club de fútbol Monterrey, lo está ganando 1 a 0. No, 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 qué contraataque acaba de lanzar Rayados. La verdad es una jugada impresionante. La recupera primero Berterame prácticamente en su propia área. De allá arranca rapidísimo, toca. Mariscal, su hermano también, cierto. Pelota para... ¿dónde viene Rogelio? ¡Rogelio no perdona! A la manera como prende esa volea de pierna izquierda y la mete al rincón. Aprovecha muy bien... Capturan el balón, atención ahora, veremos a González. Participaba Gobea, ahí está la jugada, sale Gutiérrez, aquí está el gol. ¡Gol! A que Mesa va a rematar de primera intención. Mesa hace un control delicioso. Viene Monterrey, otro. Cortizo. Monterrey no golea ya de milagro. Y aquí está otra vez aguantando la bola roja. Rojas mete centro. ¡Gol! Increíblemente, el mismo Aguirre que acababa de rematar en las narices de Gutiérrez, que Gutiérrez había hecho una gran defensa. Sus compañeros no le ayudan, no la defensa, no colabora y así... ...también la tiene nuevamente rayados. Funes Mori le hace la pasada a Gallardo. Gallardo que llega atrás. ¡El disparo! ¡Gol! Acaban culminando como le dieron tiempo para que hiciera la pasada a Gallardo. El servicio y el cierre de Ponchito, Rafa. Llegó el... A los Pumas. Aquí viene Funes Mori contra Julio González. Funes Mori, Funes Mori. ¡Gol! ¡Gol! Constantemente, aquí viene Gallardo y toca. Y el que aparece es Erika Aguirre, que viene del otro lado. ¡El disparo! ¡Gol! Esto puede terminar en una masacre, porque Pumas está muy mal parado. Era una falta del prete que ni siquiera se la marcan. Sigue teniendo la pelota. Haces mención, Raúl, de la llegada por Gallardo. Bueno, después Erika Aguirre, el lateral por derecha. ¡Gol! ¡Excelente! Aquí va a venir el servicio. ¡Gol! ¡Gol! No bueno, no bueno. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! Van cuatro goles a cero, Rafa.